Y este video llega gracias a JuegaEnLínea.com Disfruta la pasión de ganar Señores y señoras tenemos increíbles noticias Y es que junto a nuestros amigos de JuegaEnLínea.com Realizaremos un sorteo de dos camisetas de Ecuador Si quieres participar es súper sencillo Suscríbete a Equasports con la campanita activada Regístrate en JuegaEnLínea Link en la descripción y primer comentario Con el código EQUASPORTS Comenta en este video tu usuario de JuegaEnLínea Y listo ya estás participando Adicional con mi código obtendrás 10 dólares gratis para jugar ¿Qué esperas? Participa Y la piel de la selección puede ser tuya Hola gente bienvenidos a Equasports Aquí te enterarás de todas las noticias del fútbol ecuatoriano Así que te invito a que te suscribas que es totalmente gratis Y nos apoyas mucho a seguir Si es primera vez que ves uno de nuestros videos Comparte con todos tus amigos Activa la campanita y deja tu like que es muy importante Y sin más arranquemos Señores y señoras muchas novedades que comentar y analizar Así que empecemos y empecemos con esta novedad Y es que Emelec no cederá a sus jugadores para el amistoso versus México El club sport Emelec no cederá a jugadores a la selección ecuatoriana Para el amistoso del próximo miércoles contra México en Estados Unidos Así lo reveló el entrenador Ismael Rescalvo He hablado con Gustavo Alfaro Nos une una buena relación Entendió perfectamente la situación Y aceptó que es normal porque nos estamos jugando todo Fue lo que dijo el entrenador de los azules Así que señores y señoras Eso en cuanto lo que nos dice Ismael Rescalvo Que Emelec no prestará a sus jugadores Para lo que será este partido amistoso versus México Pilas con esa novedad Pilas con esa noticia Eso en cuanto los preparativos para ese gran encuentro Ecuador versus México Ya sabes que todas las novedades y cobertura Acá en Equasport Nos vamos al fútbol internacional Porque Eri Castillo y Fidel Martínez Sumaron minutos en el empate de Cholos Por la décima cuarta jornada de la Liga MX Cholos de Tijuana Cuadro donde militan los ecuatorianos Eri Castillo y Fidel Martínez Igualaron sin goles ante las Chivas de Guadalajara El tricolor Eri Castillo fue titular en este compromiso Y jugó 87 minutos Mientras que Fidel Martínez ingresó al minuto 76 De esta manera Cholos se mantiene en la última posición Con tan solo 9 unidades Y en la próxima fecha visitarán a Pumas de Olumán De Washington Corozo Señores y señoras No levanta cabeza a Cholos de Tijuana Es el último de la tabla de posiciones Equipo donde están los ecuatorianos Fidel Martínez y Eri Castillo Que sumaron minutitos Eri Castillo siendo titular Fidel Martínez que ingresó al minuto 76 Nada, virá la página Y esperemos que el siguiente compromiso Les vaya de lo mejor Mucha suerte para los ecuatorianos Javier Arriaga fue titular en el empate Del Seattle Saunders en la MLS Por la fecha 30 de la MLS El Seattle Saunders Cuadro donde milita el ecuatoriano Javier Arriaga Igualó de visita ante el Colorado Rapids Dominique Batgi abrió el marcador Para los locales al minuto 66 Luego Christian Roldán Igualó para la visita al minuto 81 El tricolor Javier Arriaga fue titular en este encuentro Y jugó los 90 minutos De esta manera El Seattle Saunders suma 58 unidades En la primera posición de la Conference Oeste Y en la próxima jornada Recibirán al Sporting Kansas El sábado 23, 14 horas Señores y señoras Esto en cuanto a las novedades Del Seattle Saunders Equipo de Javier Arriaga Que empataron Pero que su equipo se mantiene como líder Y que también Javier Arriaga sigue sumando muchos minutos Siendo titular indiscutible Jugando los 90 Fantástico Muy bien por el defensor ecuatoriano Que se mantenga de la misma manera Y éxitos para Javier Arriaga El Genk cayó goleado En la Europa League Por la tercera jornada De la fase de grupos Genk enfrentó al West Ham de Inglaterra En el Estadio Olímpico de Londres Angelo Preciado Regresó al rol titular En este encuentro Los ingleses golearon a placer Venciendo 3 por 0 Y afianzándose en la cima Del grupo de la Europa League En la final del primer tiempo West Ham abrió el marcador Señores y señoras Angelo Preciado fue titular En este encuentro A pesar de no tener mucha actividad En la Júpiter League De Bélgica Lo hizo de buena manera Realmente yo vi el partido Y lo noté bien Angelo Preciado Ese es digno de destacar Sin embargo Poco pudo hacer Para la goleada Que recibió su equipo Versus el West Ham 3 a 0 De todas maneras Sigue teniendo oportunidades El Genk de clasificar Vamos a ver Que tal le termina yendo Esperemos que Angelo Preciado Pueda seguir sumando minutos Pueda seguir sumando continuidad Que es lo importante Está subiendo a nivel Eso es lo que queremos Vamos Necesitamos recuperar La mejor versión De Angelo Preciado Y muchísima suerte Para el ecuatoriano En Bélgica Doblete de Egner Valencia En la Europa League Egner Valencia Vuelve a ser un jugador Destacado para el Fenerbahce Y esta vez Por la UEFA Europa League En la cual El Tricolor Anotó un doblete Ante el Royal Anteut Football Club Por la fecha 3 Del grupo D En el torneo europeo El compromiso Culminó 2 a 2 El club del Tricolor Perdió la posibilidad De quedarse Con los 3 puntos En casa Señores y señoras Este partido Tuvo de todo Para Egner Ya que marcó El primero Muy bonito tanto Después Penal Donde Egner Valencia Fue a cobrarlo Lo quiso cobrar De Panenka Lamentablemente No le salió La Panenka A Egner Valencia Dio en el palo Y con esto Había fallado El penal Pero sancionan Un nuevo penal Para el Fenerbahce Y miren lo importante Que es darle confianza A tu goleador Que es darle confianza A tu delantero Porque tal vez Muchos pueden pensar Ya falló el primer penal Ya no le demos otro Bueno Egner Valencia Y todo el equipo Asumió esa responsabilidad Le dieron el penal A Egner Valencia Nuevamente Y que ahora si No cambió penal Por gol Y la mandó A guardar Señores y señoras Con esto Marcando su doblete E incluso Después de haber marcado El gol Pidió perdón A la afición Por haber fallado El primer penal Celebrándolo Nada más Ni nada menos Con Metzul Ozil Así que muy bien Por Egner Valencia Realmente se mandó Un buen partido Doblete para el ecuatoriano En Europa League Falló un penal Si pero eso es lo importante De tener confianza Y que bien que también Sienta apoyo De su club De sus compañeros Y de esta manera Se pudo reivindicar Muy pero muy bien Felicidades a Egner Esperemos que siga Así queremos ver La mejor versión La faceta goleadora De Superman Valencia Y nada Doblete el día de hoy En Europa League Felicidades para Superman Valencia Señores y señoras Terminemos con esta novedad Y es que Diego Almeida Debutó en Champions Con el Barça Así tal y como lo escuchan En la Champions Joe League El Barça Está compitiendo Obviamente Es un torneo De inferiores Y ahí está También El ecuatoriano Diego Almeida Que hoy tuvo Un debut Como titular Jugando los 90 Minutos Ojo con este Futbolista Señores y señoras Como les he mencionado Pilas con este Jugador Si es que quisiera Venir a representar A la selección Ecuatoriana De fútbol No hay ni que Dudarlo Porque tiene un Talento tremendo Ya hoy Debutó con el Barça En esta Champions Joe League Y le fue muy bien Jugó los 90 Minutos A un buen nivel Pilas con Diego Almeida Hay que ponerle Ojo Sería un tremendo Aporte Lateral Por derecho Fantástico Y esperemos Que le vaya De lo mejor Mucha suerte A Diego Almeida Y poco más Señores y señoras Ha sido un enorme Gusto estar acá Los quiero Como no tienen idea Cuídense mucho Hasta una siguiente Ocasión Hasta luego Y esta noticia Llega gracias A nuestros amigos De jueguenlinea.com Disfruta La pasión De ganar Muchos me preguntan Cómo meterse En este mundo De las apuestas Deportivas Acá te traigo La mejor opción Jueguenlinea.com Un sitio 100% seguro Donde ustedes Podrán Hacer sus apuestas Apoyar A sus equipos Favoritos Regístrate Es muy fácil Y completamente Gratis Adicional Si te registras Con el código EQUASPORTS Todo en mayúscula Reclama Reclama un freebet De 10 dólares Para que juegues En deportes O apoyes A tu equipo Favorito Para reclamar Los 10 dólares Debes contactarte Con el soporte Web De la aplicación Les dices Que escribiste Mi código Y ellos Te ayudarán Así que ¿Qué estás esperando? No lo dudes más Juega en línea Tu mejor opción Link en la descripción Y en el primer comentario ¿Qué estás esperando?